¡Suscríbete al canal! ...por aquella esquina de ella, pero está parejo, ¿no? A mí me gusta. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. La elección es de un 3-5-2 clásico. Dos hombres por delante de la línea defensiva y un armador, un 10 por detrás de los puntas. Acá les presentamos a los titulares de la visita. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. ¿Está cómodo, Marito? Perfecto esta cancha. Se ve de mil maravillas el partido. Señoras y señores, pasen adelante que arranca el partido. Ahí va, habilitado para definir. Encuentra línea de pase maravilloso. Ahí va la pelota y pinta bien. Se metió justo a tiempo. Les han frenado la contra, todos regresan. Ganan muy bien, pero ahora con la presión, ¿cuánto tiempo podrán aguantar? Más claro que el agua la tiene. Se viene solo, se viene, se viene. Acá no falla. ¡Gol! Ahí está el festejo del técnico surte-efecto. La presión alta, cómo no. Y para empujarla nada más, Marito, así, con regalitos así, es más fácil. Y cuando aparece una de estas, tenés que dar gracias, porque no son muchas. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Ahí se le fue la poncha. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Qué buen pase metió! Otro gol y así de rápido cambian las cosas. Llegaron para jugar contra el arquero, lo superaron y ahí está el premio. Muy pocas veces se desperdician estas oportunidades del dos contra uno. El arquero estaba regalado. Y por ahora el marcador está dos a cero. Llega cortando bien y recupera. Han regalado la posesión. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Entró gol! ¡Entró gol! ¡Gol! Cierra eso, Fernando, te digo. No juega nunca más a la pelota. Así define una jugada realizada con extrema ventaja. Nada que hacer para el arquero. Yo creo que este dos contra uno salía perdiendo siempre. Se alejan cada vez más. ¡Tres a cero de momento! ¡Esta puede ser buena! ¡Muy buena defensa! Le sacó el balón y ni cuenta se dio. ¡Se viene el saque de manos! Desde la banda puedes entrar. ¡Esta puede terminar en gol! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Y le queda la pelota de nuevo. Se puede venir el gol. ¡Gol! El resultado de ir a apurar arriba. Al contrario, lograron recuperar la pelota cerca del área. Y así lo transforman en gol. Ahora, Mario, ya la diferencia es muy grande entre los dos. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Y esto que no va a terminar todavía. ¡Cuatro a cero! ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? ¡Buena pelota entre líneas! ¡Hay chance! ¡Ahí es donde se puede jugar! ¡Ahí la puede jugar! ¡Gol! ¡Pero qué digo gol! ¡Fue un golazo! ¿Y qué querés que te diga? Estaba muy cerquita. Aquí va a ser el arquero. ¡Es el segundo suyo en el partido! Y seguramente no necesita permiso para otro. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. ¡Gol! Ya el marcador grita que esto es una paliza. ¡5 a cero! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! ¡Cómo le quite el balón! Corriendo el riesgo que le marcaran de los 12 pasos. ¡Perdieron la pelota! ¡Y continúa por el costado! ¡Tiene ganas de pegarle! ¡Muy cerca! ¡Está gol! Por si no, no les eran suficientes. Ahí tienen el tercero. Nadie lo puede detener. Ya sabemos de quién hablamos mañana, ¿no? Tres goles en un partido, como para no ser la figura. Figura indiscutible. El hombre del partido. Ah, esto ya es un baile. Es ridículo. Es una humillación. 6 a 0 la pizarra. Regalaron el balón. ¡Cuida! ¡Esta es una buena oportunidad! ¡Gol! ¡Entra la pelota! Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. ¡Ahí van los pelotes en el área! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Gol! Impresionante, Hatrick, de esta fábrica de hacer goles, que es bastante de un equipo que ani hablar de un solo jugador. ¡Vaya momento para este jugador! ¡El tercero que marca en el partido! Ha aprovechado todas sus oportunidades y ha estado sensacional durante todo el juego. Así como va este partido, muchachos. ¡No sé si quieren seguir jugando lo que quiera! ¡Hay cuatro minutos de tiempo agregado! ¡No es mucho! ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Va la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Pase tan cerca de las portadas de los diarios de mañana! ¡Atento puede ser! ¡Y está! ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hay que saber estar bien ubicado para hacer lo que hizo este jugador! ¡Si lo piden, lo tienen! ¡Convirtió dos y va por más! ¡Veamos otra vez ese gol! ¡Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental! ¡Hemos llegado a la pausa! ¡Acá, señores, solo está jugando uno! Está haciendo un partido espectacular, ¿qué digo espectacular? ¡Brillante! Está claro que el arquero ya no lo quiere ver, este delantero no te perdona, la pone donde él quiere y marca de todas las maneras. ¡Más claro que el agua la tiene! ¡Se viene solo! ¡Se viene, se viene! ¡Acá no falla! ¡Gol! ¡Ahí está el feste! ¡Muy buen balón a la espalda de la defensa! ¡Qué buen pose metió! ¡Otro gol y así de rápido cambian las cosas! ¡Y le queda la pelota de nuevo! ¡Se puede venir el gol! ¡Gol! ¡El resultado de ir a apurar arriba al contra! ¡Y continúa por el costado! ¡Tiene ganas de pegarle! ¡Muy cerca! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Regalaron el balón! ¡Cuidado! ¡Esta es una buena oportunidad! ¡Gol! ¡Entra la pelota! ¡Una amplia diferencia en el marco! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Gol! ¡Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana! ¡Atento! ¡Puede ser! ¡Y está! ¡Y está! ¡Gol! 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 nos vamos a meter ya en el segundo tiempo ojalá que también se mete el otro equipo porque la verdad que le están pegando un repaso formidable interceptando el pase puede hacerlo esa pelota aquí puede haber peligro gran trabajo ha parado muy bien esta pelota y esto y es noticia con la písima forma en la que estaba aquí está llueve el córner al centro de la pelota que cae directo a los puños del arquero oportunidad para centrar llega cortando bien y recupera jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco esta pelota es del arquero vaya porterazo se la jugó la verdad espectacular y llegó a la pelota y no le costó mucho cuidado con esto puede ser entrar se le hizo más fácil que la tabla del 1 ojo con este pase y ahora gol 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 goloso y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador marcando muy cerquita el arco pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular y estando tan cerquita el arco era cuestión de acomodar bien el cuerpo y le mandó a guardar se retira de la cancha uno de los mejores jugadores que ha visto este partido si imagínate si por uno viene este aplauso cuando termine el partido lo que va a hacer a todo el equipo una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios en cualquier momento se produce el cambio buena pelota entre líneas hay chance rechace sin juego no hace falta ver la estadística la verdad lo están pasando por encima la defensa bien, gracias pero no hace nada se viene un momento importante para el partido el árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no el árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla se terminó el partido amarito para este jugador muchos se preguntarán si alguna vez empezó el partido para él si, ha tenido un mal día, un mal partido yo creo que el público está exagerando porque este no es mal jugador ahí se le fue la poncha pase bastante peligroso ojo con este, viene viene el partido ahí está es un golazo para enmarcar lo formidable una tarde inspirada de fútbol golazo para todos los gustos hat-trick balón para el museo de caza hat-trick tricota le ha metido vaya modo de aprovechar las posibilidades que le dan ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno balón interceptado han completado la jugada a ver en qué termina esto y ahí lo tienen una buena compañía de seguros para este equipo grompos y puede ser hermosa asistencia y peligro gol pero que digo golfón golazo hay que saber estar bien ubicado para hacer lo que hizo este jugador no hay duda que se levantó con el pie derecho Mario le pega el arco y la clava siempre no sé con qué pie se levantó pero realmente le pega con la derecha o le pega con la izquierda va adentro una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado quedan 10 minutos por jugar escucharon 10 minutos Kim Jinsu ahí lo encontró bien metido entre líneas atento que se viene una ocasión llegó en el poste será que se viene el gol ahora ahí va la pelota en el área pelota que se va desviada vaya si estemos cerca si no se hubiese cruzado ese jugador hubiera sido un golazo va la pelota larga y parece que va a llegar cuidado con esto y puede ser esto puede terminar un gol gol este gol sin duda reafirma el resultado Mario parece que le hubiera pasado un camión por encima ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo se va del campo quien seguramente ha dejado la mejor cuota de fútbol en el partido si y huella y huella porque realmente fíjate el público como aplaude sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final me sorprende de verdad enamorando con su fútbol no falle un pase cuidado que puede terminar en gol tiene una autopista por el lateral se aleja el peligro del área han rechazado el balón ese es el pitazo final se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo hoy sí que puede estar contento de por fin el día perfecto regalaron el balón cuidado esta es una buena oportunidad contra la pelota una amplia diferencia en el marco ahí van las pelotas en el área gol tan cerca de las portadas de los diarios de mañana atento puede ser y está gol ojo con este viene viene el portero pero sigue ahí está es un golazo por enmarcarlo formidable una grompos y puede ser hermosa asistencia y peligro gol pero que digo gol fue un golazo cuidado con esto cuidado con esto y puede ser esto puede terminar en gol 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.